Esto va para esa gente que sintió la presión que ejerce un número en su vida Y por esa razón tomaron la salida fácil Quizás faltó motivación para expresar su don con frases Y esto no es más que el sermón que me faltó cuando iba a clase Yo, educar a un hijo es dedicarle tu tiempo escaso Y explicarle que en la vida se mejora tras fracasos Pero papá y mamá pasarán vida currando pa' llevar pan a casa Y mantener casa lejos del banco, sin tiempo que dedicar a su prole Niños educados por desconocidos en el cole Uniformado en orden, siguiendo el rol que imponen Coles pa' comer sin postre todos los miércoles Clases útiles, va a ser inútiles Aprendes a escuchar y tragar con lo que digan Al dudar del profesor se abrirá la herida Nadarás en un suspenso de por vida que movida Niño problemático, dirán frunciendo ceño Fallo ese men sintático, protesta cuando enseño Son sus acciones que te ponen de mal genio O son tus frustraciones que no dejan ver su ingenio No ayudar al compañero en el examen No confiar, la competencia debe ser infame Crítícame si suspendo Y solo alábame si tengo un 10 y el resto está sufriendo Varias notas amenazantes del colegio a casa Porque el niño en la tarea se retrasa Quizás la situación en casa le rebasa Pero pensamos que es un vago de mente escasa Y lo que pasa es que el vencedor solo es el sistema Que busca niños faltos de valor Pero que sepan bien el tema Las notas no denotan falta de estratagema Pues algunos tardamos más en aprendernos los esquemas Los niños libres no plebeyos Genios sin pulir, no robots para tu imperio Erio, publicidad dirigida al cautiverio Confundes felicidad con consumismo sin criterio Los niños libres no plebeyos, ellos Genios sin pulir, no robots para tu imperio Dirigís publicidad desde pequeños Confundís felicidad con consumismo sin criterio Llegó el día y no hay de comer en la mesa Pues mamá fue despedida por estar creñada y piensa En tener hijos o perder su puesto dentro de la empresa Dejar su carrera será una decisión que pesa Me notas falta de alegría Pues yo creía que a esta edad otro crío no vendría Y sería bonito traer un ángel a la vida Triste ver que la hipoteca solo entiende de ruinas El papa ahora tiene dos trabajos Por la mañana reponedor y por la tarde vende tabaco Pero un emprendedor con solo un sueldo bajo el brazo No mantiene un tenedor pa' cuatro sin que falte pan y ajo Es esclavizado en profesión repetitiva No tiene tiempo pa' ver si la lección está sabida No llega a casa, horas pasan, estrés amplía Lleva sin ver al bebé desde la ecografía Solo en un mundo de acciones imprevistas Existe si consumes, vas y lo subes al Insta Todo me crispa hasta la brisa en esta isla Llaman paz a lo que con guerras conquistan No insistan, soy fan del no verán Mis bultos en la prensa rosa Fan del culto al que piensa verse y se equivoca en cosas Fan del pan de miga, fan del flan, fan del can amiga Fan del plan de contarte mi vida mientras viva